¡Gracias! Agrégame, sígueme, quiéreme, tuteame, retuteame, agrégame, sígueme, pésame. Marco tendencias, defino la vanguardia, soy trending topic de la modernidad, la barba es un signo de masculinidad. Pero al no equivocarse me ofrezco mucho más, mis influencias socioculturales son, victoria de candosto y esquipo con Dios. Tengo un piso cuículo, puse el baño en la cocina, también puse un escritorio y en el baño el dormitorio. Todo el entorno pide, orientado a una ventana, con su máscara africana, Maden Taiwán. He publicado en mi Facebook, en mi Twitter y en mi blog, que las redes sociales me parecen lo peor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!